Señor, escucha mi voz, entre tus oídos adentro, a la voz de mi suplicar. Mi alma esperará en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guardará al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevarás cuentas de los heridos, Señor, ¿quién podrá resistir? Espero de ti proceder mejor, y así oyes respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guardará al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma guardará al Señor, más que encendirme a la aurora, a tu alma está en el Señor. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guardará al Señor. Porque en Él está la salvación. Mi alma espera en su palabra, mi alma guardará al Señor. Mi alma guardará al Señor, más que encendirme a la aurora, a tu alma guardará al Señor. Mi alma espera en su palabra, mi alma guardará al Señor, mi alma guardará al Señor, porque en Él está la salvación.